Hoy quiero revivir, la dicha de ayer es etapa feliz. Hoy vengan a bailar, lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez. Hoy el amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy los dos bailando como ayer, no son una ilusión a amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del bar. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del bar. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, 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 bailemos. Muchas gracias.